En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La tarde de este domingo, las comisiones de gobernación y puntos constitucionales del Congreso de Michoacán podrían emitir el dictamen que autorice la solicitud de licencia que hizo el mandatario Fausto Vallejo y también dictaminar él o los nombres de quién podrían ser el gobernador interino de Michoacán. Bueno, el día de hoy a las 18 horas están convocadas las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales a efecto de analizar y en su caso dictaminar la solicitud de licencia que les fue remitida. El presidente de la mesa directiva del Congreso local señaló que mañana se convocará a sesión extraordinaria para dar a conocer al Pleno del Congreso los dictámenes emitidos por las Comisiones Unidas. Las Comisiones Unidas tienen que dictaminar y tienen que dictaminar efectivamente una propuesta de gobernador interino que se someterá a su vez a consideración del Pleno. Calderón Torreblanca dijo que aún no hay propuesta de quién podría cubrir el interinato, sin embargo, hoy se discutirá y anulzará por las Comisiones Unidas. Lo que vamos a ver hoy a las 6 de la tarde, ahí va a analizarse la propuesta o las propuestas, según sea el caso. La fracción del PRD se apegará a la ley para evitar diversas consecuencias que se pudieran dar ante un vacío de poder. Es tomar decisiones apegadas a la Constitución, tomarlas de manera oportuna para evitar un vacío de poder con las consecuencias políticas, sociales y económicas que esto puede tener. El presidente del Congreso dijo que es casi seguro que se aprobará la licencia del gobernador con motivo de atender su estado de salud. Bueno, desde mi punto de vista particular, es totalmente entendible las razones, las motivaciones por las que se está solicitando la licencia. Es un asunto de fuerza mayor. Está previsto que mañana por la mañana habrá sesión extraordinaria para dar a conocer los dictámenes de las Comisiones Unidas. Por la tarde también está considerado convocar a sesión solemne para que el gobernador interino tome protesta e inicie funciones en los primeros minutos del martes. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.